Soy Logan Wayne y soy fundador y editor de Pura Pincha Fortaleza Comics. Y bueno, pues hace unos meses, en mayo, lanzamos la convocatoria Pura Pincha Fortaleza Premio de Novela Gráfica. Y bueno, pues se cumplieron los plazos, se seleccionaron los jueces, debatimos nosotros, debatieron los jueces, debatimos con los jueces. Y al final, bueno, pues ya tenemos un ganador. Odio este lugar, una gran novela gráfica del buen Gerardo Medina Sánchez. Muchas, muchas felicidades. Estamos bien contentos de tu participación, muy agradecidos. Qué bueno que te decidiste, qué bueno que participaste. No sabemos, en algún momento esperamos preguntártelo, si ya tenías la novela o si te pusiste en chinga hacerla. De cualquier forma, pues gracias, gracias por participar, gracias por rifarte y gracias por tan espléndido trabajo. No, esperamos conocerte pronto y estoy bien pinche contento, estamos todos bien contentos, pues porque eres un morrillo de 20 años, güey. Entonces, eso está bien chingón. Y bueno, pues muchas, muchas gracias, muchas felicidades. Y bueno, pues prepárate porque pues este, esperamos que sea el principio de una carrera chingona. Pues la cosa no acaba aquí para ti, apenas empieza. Nuestra propuesta es que tienes que ponerte a trabajar. O sea, tienes ahorita ya mil libros. Y bueno, pues tienes que ver cómo los vendes, cómo los distribuyes, cómo generas la lana para tu siguiente proyecto. Y bueno, pues de aquí te tienes que ir para arriba, güey. Eres bien jovencito y seguro, seguro te va a ir a tomar. Entonces, un abrazo Gerardo Medina Sánchez y este, de Ciudad Neza. Y bueno, pues ya estaremos abrazándote. Y pues vamos a hacer que suceda, güey. Tú ya hiciste una gran parte, nosotros hicimos otra parte. Y bueno, pues, esto es el principio, güey. Hay que ponerse a cambiar en un montón de cosas. Que te vaya bien bonito y nos vemos pronto. Nos vemos. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita.